Bienvenidos a RSTV, hoy estamos con la licenciada Bexy Mori Rojas, ella es asesora de responsabilidad social del estudio de abogados Torres y Torres Lara Abogados. El tema de hoy es una estrategia que existe en responsabilidad social, que es el de promoción de la asociatividad en las MIPES. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. El ejemplo más cercano ha sido esta de la POMIPE, que era el programa de apoyo a la micro y pequeña empresa que se hizo desde el 2005 al 2008. ¿Qué preponderancia puede tener en épocas actuales? Bueno, yo creo que el programa POMIPE, si bien se ha desarrollado ya hace años atrás, nos ha servido para validar una metodología, que fue la metodología de redes empresariales, que se encarga de promover la articulación, la asociatividad en pequeños productores. Esta metodología ha sido validada en su entonces y con el transcurso del tiempo ha realizado ciertas variaciones. Por ejemplo, actualmente nosotros como estudio la venimos aplicando en los temas de responsabilidad social para trabajos con empresas privadas, donde... ¿Extractivas más? Sí, extractivas. Tenemos experiencias, por ejemplo, con la empresa, con el grupo minero Hochi, hemos trabajado con ellos promoviendo la asociatividad. También para el sector público, con Mincetur también hemos trabajado asociatividad en el sector artesanal. Entonces yo creo que esta metodología nos ha permitido conocer e identificar cuáles son las etapas que se tienen que trabajar en la asociatividad. ¿Veci? ¿Y no lo viste en ningún plan de gobierno? ¿De ningún candidato? Sí, sí está en los planes de gobiernos. Por ejemplo, el tema de las MIPES, la promoción de las MIPES, que está en un plan de gobierno de Fuerza Popular, se está promoviendo el desarrollo de MIPES y uno de los componentes es la promoción de la asociatividad. Ah, sí, sí, sí. Sí, se está promoviendo la asociatividad. ¿Han tenido ustedes algo que ver en la propuesta? Se han brindado algunas recomendaciones a los partidos políticos que nos han solicitado, pues nosotros siempre estamos dispuestos a brindar recomendaciones, en base a nuestra experiencia. ¿Y cuál ha sido la experiencia que han tenido? ¿Qué impacto han tenido con el desarrollo de la asociatividad en MIPES? Nosotros nos ha permitido en el estudio Torres realizar un análisis de cuál es la forma jurídica adecuada para estas empresas. ¿De implementarla? Sí. Por ejemplo, si los grupos asociativos queremos formar un grupo de productores, no sé, agrícolas, si ellos lo que quieren es simplemente gestionar, representarse, entonces ellos deberían constituirse como una asociación, porque su nombre lo dice bien claro, asociación sin fines de lucro. Pero si ellos lo que quieren es comercializar, que es el objetivo, ellos deberían conformar consorcios sin contabilidad independiente o pueden conformar cooperativas. Entonces, todo este estudio, el viajar, el conocer la realidad de cada sector, porque no es lo mismo trabajar con un artesano, con un bodeguero, con un agricultor, nosotros hemos podido hacer recomendaciones. ¿Dónde crees que está el nicho donde pueda funcionar mejor en el sector agropecuario, artesanal, agroexportación? ¿Qué sectores son? Porque ya el gobierno también estaba haciendo algunos trabajos interesantes, el ex ministro Velázquez, que es ligado a ADEX, que también estuvo muy ligado en ese tema. Yo creo que los sectores pueden aplicarse en cualquier sector. El problema es que se promueve la asociatividad, o sea, primero promovemos que se junten, que trabajan, y después decimos, los vamos a articular al mercado. Ese es el error. O sea, lo que deben hacer primero es identificar qué es lo que el mercado realmente necesita para promover la asociatividad, para cubrir esa brecha. Pero no, la gente dice, bueno, por ejemplo, se me ocurre en el sector artesanal, ¿no? Hay que vender, no sé, está de moda el telar. Hay que ir a Europa y hay que vender telar rojo, ¿no? Con diseños rojos, todo saturado. Y el mercado no quiere ese tipo de telar, que era un telar mucho más estilizado, mucho más sobrio, pero han promovido su asociatividad con un producto, pero no es lo que realmente se necesitaba. Entonces, si hubieran identificado bien cuál era la línea de producto que se necesitaba trabajar, yo creo que la articulación hubiera estado garantizada. Ahora, el impacto puede ser mayor en zonas geográficas aisladas del país donde hay similitudes en cuanto a lo que pueden producir, ¿no? ¿Es costoso asociar a estas MIPES? ¿Tienen que tener un poco de temor los componentes? Yo creo que, sí, los componentes, dependiendo del tema o del tipo de producto que pueda desarrollar, puede ser costoso o no, pero yo creo que el trabajo de promoción de la asociatividad no debe ser de una sola institución. Debe ser de una articulación de diferentes actores, ¿no? Porque podemos ver actualmente que muchos de los sectores están creando duplicidad, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Producción puede brindar las capacitaciones y asistencias técnicas para la organización. El Ministerio de Agricultura puede brindar, si es en el caso de los productores agrícolas, asistencia especializada para las campañas productivas, si es en el sector turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asistencia especializada para desarrollo de productos, pero no hacer todo lo mismo, ¿no? Y quizás el gobierno local, se me ocurre que podrían promover procompites, fondos concursales con los cuales apalancar recursos para que estas empresas asociativas puedan acceder a fondos. Aparte de mí están las compras estatales, en las que podrían participar, ¿no? Y desarrollar una calidad de producto. Sí, por ejemplo, en las campañas, no sé, de si es un colegio, el sector quiere lanzar para acceder a carpetas. Entonces podríamos promover la asociatividad en el sector carpintería y que cuenten con maquinaria especializada, que los productores se organicen, cumplan con los estándares de calidad, pero bajo un mismo producto, ¿no? Bajo un mismo, orientados hacia un solo mercado, ¿no? A cumplir las exigencias específicas que nos requieren. También hay un tema que puede arrastrar, una parte negativa es la mala experiencia del cooperativismo en el país, ¿no? Por eso de repente un poco es rechazo o temor a ingresar al tema. Pero recordemos que eso no es un cooperativismo, es un pseudo cooperativismo porque los obligaron a asociarse. Uno de los principios del cooperativismo es la libre adhesión, voluntariamente, y eso no sucedió. Entonces yo creo de que eso es un tema que todavía falta zanjar. Hay algo también que tenemos que tener muy claro, ¿no? El problema no es las cooperativas, sí, porque es un modelo muy exitoso. A nivel internacional podemos visualizarlo, ¿no? En Brasil, en Europa, las cooperativas, ¿no? Pero las cooperativas no es el problema. Muchas veces son los socios que la integran. El modelo cooperativo también es muy bueno porque, por ejemplo, si tú viajas a la sierra, ¿no? A las zonas más profundas, ¿qué es lo que tú ves? ¿Ves al BCP? ¿Ves a un banco grande? No, ves una cooperativa. Entonces yo creo que es un modelo muy exitoso que se debería promover. Yo creo que la asociatividad para las empresas extractivas le serviría de mucha ayuda porque permitiría mejorar su relación con las poblaciones que están en su ámbito de intervención. En lugar de promover fiestas patronales, ¿por qué no les apoyamos en que se asocien y que desarrollen capacidad productiva, viendo la vocación del territorio, ¿no? Por ejemplo, Hochschild promovió crianza de cuyas, papa y zanahoria. Ahora desarrollaron capacidad productiva y se han articulado estos productores a Sodexo, que es el comedor que les brinda el servicio de alimentación a las empresas mineras. Entonces, Hochschild ha invertido y mejoró su relación con la comunidad. Bexi, te agradezco mucho la entrevista. Gracias a usted. No, de igual manera. Ha sido Bexi Mori Rojas, asesor de Responsabilidad Social del Estudio de Abogados Torres y Torres Lara. Ya regresamos.